¿Esta señora qué dice? Esta señora es mi mejor amiga Vivo rápido y no tengo cúbricas ¿No podemos ir ya? Eh, sí, disculpen, de pesar de que me ha informado mal Pienso que está todo el mundo a bordo, falta todavía un autobús más por venir Vamos a esperar el autobús que venga En cuanto esté el resto de los pasajeros, nos pasiremos, te doy desculpas Eh, good morning again, good afternoon again ladies and gentlemen, sorry, I was not well informed Eh, there is one more bus, he has to come to the aircraft with some more passengers And they are dealing at the gate with the passengers Because obviously they have to leave some passengers at the gate, on ground, sorry for this Meltoxic, porque yo no sé si tú puedes o no, entonces yo lo hago igualmente Que la pasa al detrás Vivo rápido y no tengo cúbricas Y dejo en pala, sepuntura Me quiero ir a mi casa Gracias Inisca Gracias Inisca Gracias Inisca Sí ¡Vaya pelos eh! Al final no me he quedado la chaqueta de Stone, no me la he querido dar. No te majas al lobo que marca el terreno, te metas al lobo con pies de cordero. No te majas al lobo con pies de cordero, te metas al lobo con pies de cordero. No te majas al lobo con pies de cordero, te metas al lobo con pies de cordero. Rocío, dices que qué bonita forma de despertar, pero que te acabas de despertar ahora. Hola Chavi. La última información que tengo que me dispone, que dispongo de elegir Persona de Tierra es que están todavía con algunos pasajeros en la puerta. Hay algunos pasajeros que se han prestado voluntarios para proteger las maletas dentro del avión. Por motivo de seguridad tienen que descargarlas. ¿Por qué la lian de esta manera? Si quieren comer algo de nuestra articulación a demanda, les puede dar algo de servicio de bar, si lo desean. Me acaban de comprar. Por supuesto, hay cuatro años y necesitan. ¿Estáis oyendo? Es que este vuelo en teoría salía a las 11. Y aquí estamos. Hay algunos pasajeros que están esperando por los pasajeros en la puerta, para traerlos a la puerta. Están trabajando con ellos y hay otros pasajeros que están voluntarios o que no se han volvido a ir a la puerta. Pero tienen algunos de los pasajeros en la puerta. Así que tenemos que buscar por ellos, solo por ciertas razones, y les enviarlos a la puerta. En la puerta, si quieres, es la hora de la lunch, así que si quieres pedir algo para ir a la puerta, es libre para que se quede para trabajar en el grupo. Me acabo de dar cuenta de que me he puesto a mirar el teléfono de la chica de al lado. Y eso es una falta de educación. Pero lo he hecho inconscientemente. Pues pasa. Ahí está el vincolo de Coruña. El de las 5, el de Barcelona. Ahora estamos aquí. Ah, le llego. Desde la ancha. Sí, 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 parecía en mi vida. Vamos, sí, 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 sí. Vámonos. Ah, vienen pasajeros, pero vienen seis. Viene mi amigo Román. Voy a contar una cosa. He hecho un amigo en la espera. Porque le he preguntado, oye, ¿qué está pasando? Porque yo estaba viendo Lucifer, la serie, y no me he dado cuenta. Y entonces le he dicho, ¿qué ha pasado? Y me lo estaba explicando. Y me dice, ¿qué? ¿Tienes conciertos, tal? Y yo, anda, a ver, ¿de dónde? Y le digo, ¿tú de qué trabajas? Y me dice, ¿trabajo en destino? Y le digo, ¿y de qué? Y me dice, ¿y de botones? Y le digo, no, jodas, es como yo. Hermanos. Mira, por ahí viene Román. Él es Román. No es Román. Román es este. ¡Román! ¡Lo conseguiste! El último, tío. Bueno. El último. Buen viaje, que tengas suerte ahí, ¿vale? Oye, gracias, tío. ¡Oh, qué bebé más mono! Bueno, nos voy a enseñar un bebé. Román, ¿se le mola a tu amiga? Mentira. Acá, que se pueden enseñar cosas, mira. ¿Qué peligro tiene esto? ¿Qué peligro tiene esto? ¿Qué peligro tiene esto? Dios mío. ¿Qué peligro tiene esto? No, no voy a ver Eurovisión porque esta noche tengo la llamada, señoras y señores. ¿Qué pesados sois? ¿Qué pesados sois? Pues mira, el día Podéis ir corriendo Al Instagram de Javi Giner Y decirle que Necesitáis el vídeo ya Pero no digáis que lo he dicho yo Y le pedáis el vídeo Porque esta semana ya estaba Perdón, que me había llamado mi madre Pues bueno ¿Y qué os iba a decir? Gracias Ya me he olvidado Eso Que vayáis a por Javi Y le digáis que En plan de Oye, el vídeo Venga, va Que no, pobres Están trabajando mucho Aunque quede bien Pobrecito 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 Mira Ay Qué sueño me acaba de dar de golpe Creo que me voy a ir a dormir Te está riendo Aquí en la turata fuerte Te lo viento ¿Qué sientes cuando cantas esta... Espérate, espérate Te voy a quitar este texto Vale ¿Qué sientes cuando... Ay, se me ha ido la pregunta No Qué rabia O... 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 A ver Es que los comentarios Podrían estar aquí arriba En lugar de abajo Entonces miraría más a la cámara Cuando leo ¿No? Vale, ya la he encontrado Qué sientes cuando cantas Estaría ahí Sabiendo la historia Que cuenta la canción El estribillo Es como una especie De queja Es como Un grito Honesto De De que estoy cansado De que haya Muchas cosas bonitas Y de que cuente Una parte De algo Me gusta marcar Mucho los estribillos Que ya basta Entonces es como Un poco Una historia bastante completa En una canción Estoy hablando de que Como está Pasando a gente del bus Es un cacao Fentado Entre toda esa peña Y yo te digo que Y la boda Para cuando Pero qué boda Creo que necesitas Maricent ¿Qué es esto? Me estás haciendo Preguntas Es la primera vez Que veo esto A ver, a ver Qué bueno Anda Sección preguntas Gracias Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a aclarar algo, que creo que tengo que aclarar, porque estoy leyendo muchas preguntas estúpidas, ni me preguntéis por amor, ni si me lidiaría con amigas, ni con amigos, ni si me lidiaría con... ...ni sobre relaciones de mis amigos, porque es que no, por ahí conmigo no. ¿Ves? Esta pregunta es muy coherente. Claro. No me puedo creer que no conozcas La Llamada. A ver, La Llamada es un pedazo de musical, bueno, es una obra en la cual se cantan canciones. No es que sea musical, musical, porque... ...musical, la obra, las canciones tienen que transcurrir en la historia de la obra, ¿me entiendes? Tienen que explicar como... ...ya me entiendo. Y el... bueno, ahí se cantan canciones, pero es una obra en la que se cantan canciones, y... ...es increíble, por favor, métete a ver vídeos, ponen en Twitter o en YouTube, La Llamada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, María, tú a mí también! ¡Qué tontos! ¿Pero que por qué dicen tu nombre, Candela? ¡Candega! A ver... A ver... Sí, estoy con ella. Mi amiga. Claudia. Mira, me dice... A ver, Jorge. Vamos a ver. Ahora mismo le voy a escribir un WhatsApp y le voy a decir que vas a comer San Jacobo. ¿Estamos? Uy. Que no me carga el móvil. Ahora mismo le escribo, ¿eh? Disculpa. ¿Por qué no querría participar en una obra de teatro con una persona con discapacidad? Oye, pues si Roy me invita a cantar algo con él, pues yo iré y cantaré algo con él. Pero bueno, todavía no hemos hablado de eso. A mí me encantaría. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? PIZZA. ¿Por qué me preguntas si me enfermé? He tenido conjuntivitis. Creo que hoy es el primer día que estoy bien. Un avión de mierda. Que sale... Pues que... Tiene que pensar. Tiene que hacer una realidad. Como... Tiene que haber llegado a hacer tres horas, está bien. Hola. Va, pues tú me escuchas. Ya no sé. ¿¡Muy bien! Gracias. A ver, esta persona... Adiós. A ver si puedo hacerlo con alguien el vídeo, ¿cómo le doy a...? Es que creo que no me deja mi Instagram. Me sale el mensaje. Es que no tengo la voz a nadie, ¿no? Me da todo ahí. Ojo. Si llego, llego a la noche y... A ver. que es verdad que primero es una hora y media tarde luego se va a este y luego otro y un pico después aquí aquí sentado aquí no podemos irme por favor no aguanto más ya ya no aguanto más bueno me voy a ir vale adiós mira esta persona me ha preguntado que si participaría en una obra con una persona con una discapacidad no sé ni lo que entiendes por discapacidad y no sé qué prejuicio tienes de mí para decir eso 4 horas de escala por el medio y lo voy a perder es una broma ¿estás en Nueva York? que guay hoy yo quiero ir nos podrían dar comida se me va a morir el móvil tengo 3% de batería jope y lo estoy cargando y no va pues os dejo ¿vale? voy a pedir comida hasta luego pequeños y les adiós Claudia adiós y Gracias por ver el video.